Ha sido un gusto ser parte de este proceso, creo que la población en general no sabe, pero las gobernaciones departamentales somos las encargadas de aprobar el trámite de colectas públicas, entonces ya tenemos un par de meses de estar en este proceso con ustedes y es un honor que nos hayan podido invitar a participar también en el evento. Excelente David, y cuéntanos, ¿ya hiciste tu donativo? Sí, aquí lo traigo.